¡Suscríbete! 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 Música ¿Quién quiere los lugares de ayer? Brisas, cielos que nos vieron querer Tu agilidad gracias a Dios Yo tengo el alma triste mujer Soy como esa sabana también Solitario encantador Pero donde lleva todo, todo este dolor Si quieres dejarme solo, solo sin tu amor Pero donde lleva todo este dolor Si quieres dejarme solo, solo sin tu amor Toma mi vida, mis tontas heridas otra vez A mi me toca llorar con mis versos por hombre ser ¿Quién fue culpable que pudo arriesgarme mi querer? Ya solo sé que contigo me quitan la fuerza también Tengo miedo, tengo miedo, yo no sé Tengo rabia, tengo rabia de perder Lo cuajero de mi alma preta estar Por quererte, por quererte más allá Pero donde lleva todo, todo este dolor Si quieres dejarme solo, solo sin tu amor Pero donde lleva todo este dolor Si quieres dejarme solo, sin tu amor Pero donde lleva todo este dolor Si quieres dejarme solo, sin tu amor Pero donde lleva todo este dolor Si quieres dejarme solo, sin tu amor